¿Qué es el barrio? De tiendas, de accesibilidad. Si tuviera que irme de estos pisos, sí, me voy de estos pisos, pero este barrio no lo dejo. El acogimiento por parte de la gente del barrio, que es más cercana, en ninguna discapacidad además, pues siempre te apoyas un poco más en el círculo de los vecinos, las tiendas te conocen, si ven que no encuentras algo, si necesitas ayudas. Es decir, hemos mejorado con una calidad de vida bastante alta, de lo que teníamos a lo que tenemos ahora. Sí, los vecinos nos acogieron muy bien, mucha ayuda, si necesitas algo. Claro, no es lo mismo un edificio que es un portal y tiene una escalera y ya está, que no que este edificio está dividido en dos y es la estructura, claro, muchísimo más grande. Hay escaleras a la derecha que van para una parte del edificio y escaleras a la izquierda para la otra parte del edificio y depende de dónde vivas, pues claro, tienes que ir para un lado o para otro. Me perdí los primeros días y tuve muchísima ayuda. La cosa concreta que tiene este edificio también es que era de 18 a 35 años máximo, entonces somos todo gente joven, gente que, pues como podéis ver, queremos sembrar nuestras raíces aquí, ¿no? Al cabo, crear nuestra familia y el rollo lo llamamos muy parecido porque el margen de edad que hay no es tan alto. Somos gente que en principio vamos a estar tiempo, son contratos de larga duración y al final pues tienes afinidad con unos, con otros. Bueno, lo que yo mejoraría del edificio, el ascensor no sube directo a todas las plantas. Si vives en los pisos de la izquierda, los seis escalones, claro, no los salvas. Entonces, que puedas subir los pisos igual desde el lado derecho que desde el lado izquierdo, que se pueda salvar todo. Porque, por ejemplo, personas con silla de ruedas, carros de bebé y demás, para salvar esos escalones tienes que ir primero al ascensor de la izquierda, subir esos seis escalones que son una planta, como aquel que dice, y luego irte al otro lado para poder empezar a subir. Y luego pasar todo el pasillo para irte a tu... También es verdad que son, es en el primer piso. Las zonas comunes sí que es verdad que son muy amplias, que se podían haber incluso aprovechado a la hora del proyecto del edificio. Yo que sé, me lo invento, un espacio de juegos para niños en la entrada, ¿no? O arriba, que hay más espacio incluso. Que se le pueda dar un toque de vida. O sea, en Navidad, por ejemplo, ponemos abajo en el centro un árbol con luces entre todos los vecinos y tal. Y al tener el espacio del recinto Canfabra también, al ser el recinto Canfabra, quieras que no, te hacen partícipe también. Claro, hacen ferias también. O sea, que el edificio, lo que nos gusta, que tiene vida. Que tiene vida. No, ha sido un edificio que lo han sabido aprovechar. Tienes tus cosas buenas, tus cosas malas. Ya que estamos viviendo dentro del recinto de Canfabra, tener un poco de uso... Tener alguna ventaja. De uso, es decir, déjanos una puerta para nosotros acceder al recinto. Porque los niños quieren jugar. Al final es como si fuera un patio. El edificio es como es, tampoco lo queremos cambiar. Sí se podrían algunas cosas mejorar, pero estamos contentos. En general, yo creo que estamos contentos. Sí, el cambio ha sido para mejor. Encantados, ¿no? Al final es un piso nuevo dentro de una fábrica, que es llamativo ya de por sí, pero es nuevo, está bien estructurado, está bien aprovechado los espacios. Para dos personas está bien, para dos adultos y un niño, pues como bien sabéis, la semana que viene lo sabremos de verdad. Pero sí que es verdad que si el niño está en una edad media o de 10, 12, 15 años, a ver, no me lo he replanteado porque aún me pilla lejos, ¿no? Pero al final la habitación pequeña, como que la veo que es demasiado pequeña para que el niño, a ver, poco a poco va creciendo, pero que cuando tenga 17, 18 años, se me hace que se le va a quedar excesivamente pequeña. Cuando se hizo el cierre total de pandemia, ojalá hubiéramos tenido este piso, ¿eh? Ahora, de estar en una mesa, sentados aquí, que te dé el aire, pues en época de pandemia no lo teníamos. Aquí, calidad, precio, transporte, es que una persona con discapacidad es que no puedes pedir más.